bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube aldo calle tv acuérdense suscribirse a la campanita y que no se lo olvide a su comentario ahí debajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a ir trabajando sobre roche rd de cachis night a los foques y varios temas más mi gente pero comenzar con esto el cual vi por aquí alerta mi gente para que no sean engañados como unos niños chiquiticos el abogado de rocher de andrés toribio el cual y dio un comunicado y que están están engañando a través de instagram con una cuenta llamada del y oviedo que la hacen pasar como el instagram personal de rocher de y no es dice aquí la cuenta de instagram que responde al nombre a del oviedo no corresponde al intérprete urbano conocido como rocher el día de ayer fue operada la procuraduría fiscal apoderada el día de ayer fue apoderada la procuraduría fiscal de la provincia santo domingo en atención a que a través de las dichas cuentas de instagram se está estafando haciéndose pasar por el artista ojo con eso miente para que no se han engañado ustedes también tienen que tomar ponerse claro con eso sabe porque yo yo mismo lo digo a mí yo por eso mismo de que altista que me tire mándenme nota de voz mándenme una aunque sea paul yo sabe que entiende de que altista que yo nunca había hablado y me tire una nota de voz de una vez aunque se quille porque el titano le gusta manda nota de voz mente en otro tema un grito ua salió a desmentir o aclarar todo lo que decían sobre la sobre la jipeta de la guagua mercedes-benn la guagua aclarándole de que es del año 2016 vamos a escuchar lo que dice un grito ua sobre esa situación que lo han acabado mucho miren ahí lo que dice el compañero honguito malo el fuego malo el hueso reconocido jesús ahora en verdad en verdad no voy a decir que la compré para ti pagando para el pagar ese que fácilmente en menos de un año es mío con dios por delante tengo mi casa puse mi mamá bien que yo no vi todo eso ninguna de las altitas ahora cuando ustedes vean que yo vea que su mamá te bien que tú le mandas de cumplir sus sueños hablamos ahora si no no como se llama tu cual está guagua es una guagua hay que montar claro en 2016 no es que ya 2022 pero tengo una guagua para que estén claro que no es que es de boca la tengo yo yo a valor siéntela eso es lo que dice un grito ua mi gente yo te vieron ahí felicidades nuevamente para un grito en realidad porque lo dice ahí es fiada es fia así yo estoy pagando no pagar ese que tengo que terminar de pagar para poder ser mía y él dice yo tengo la cara a mi mamá compré casa mi mujer todo eso y eso está súper bien de que un grito ua se haya superado yo me alegro bastante en realidad nivel dios de que se haya superado ese muchacho porque en realidad lo que era un delivery no es menospreciando los delivery pero todo el delivery quiere progresar quiere salir adelante el que se mete a un trabajo que no le guste por necesidad porque hay gente que está en un trabajo de poder exportar nada más no tienen ningún tipo de responsabilidad y están ahí me entiende pero un grito guacaba y un muchacho al fin que no sabía lo que quería vino roche y fue ven lo empaquetó y lo puso en la música y mira ahora quién es un grito mi gente con otro tema ahí mismo sobre roche hablarles sobre esto que por ahí vi que punto mío si el manejador de roche puso de que el 10 de diciembre roche en ni opus entrada a 600 dólares cupo limitado en eeuu quiere decir de que roche r de este año entonces va para eeuu pronto estoy haciendo las investigaciones voy en el próximo vídeo voy a ver si le hablo más sobre ese caso pero dice mucha gente dice ni que no que 600 dólares mucho es que ese roche mi gente y por más que sea un artista súper grande en los eeuu que nunca ha ido y usted hace ese privilegio de poder ir a la primera fiesta del guagua eso es algo sumamente grande hay que decir la cosa como son porque no podemos tapar el sol con un dedo tampoco el compañero la tiene en realidad mientras otro tema hay que orar por anuel doble a hay que orar por él dice aquí piden oración por anuel doble a tras varios días de ser operado el equipo de trabajo de anuel del reggaetonero boricua no el doble a ha publicado este sábado un comunicado donde ofrecen detalles acerca de la situación actual de salud del exponente al tiempo que piden orar por él tras ser intervenido de emergencia el pasado día 8 de octubre según informaciones la razón de su operación fue por apendicitis sin embargo esto no ha sido confirmado de manera oficial lo que sí confirmamos o lo que sí confirmó lo que sí confirmó su equipo es que anuel deberá permanecer un mes en reposo por todos los días y las todas sus actividades fueron pospuestas o cancelada en lo que se recupera también hay en realidad a no verlo al ahí se recupere pronto en realidad porque anuel es uno de los de los altistas que en realidad la tiene prendía mientras otro tema yo me quedo pensando esto que voy a decir y no quiero que digan ustedes que yo estoy afirmando para que no quieran decidir que no porque tú te inventas no 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 si usted quiere no me crea a mí porque yo no estoy yo no voy a afirmar esto yo voy a decir cosas que me hicieron una llamadurita y me dieron mira esto y esto lo que se está rumorando por detrás de cámara entonces es sobre el caso de santiago matías alofoque el cual se está rumorando de que él fue o no fue sino es cómplice o está o planeo todo con jay de la más piral para supuestamente no me crea a mí supuestamente hacer un invadir a tecachi cisnay tú me entiendes ponerlo rápido que esto con los otros y supuestamente el objetivo es porque los supuestos 5 millones que le dieron a los productores a la foca también puso una parte ahí que yo le voy a decir algo eso está bobo en realidad de que a usted lo acusen de que usted organizó todo eso con los productores y planeó todo junto a jaylin para que te caches y dice ahora donde esté tú me entiendes eso es un problema que mucha gente no lo vendí que grande pero si usted tiene mírenme eso es algo fuerte y siguen la cosa aquí que lo más fuerte esto donde jaylin lo seguía y todo viene por la entrevista que el dios sin el permiso de jaylin jaylin lo seguía verdad y ya no lo sigue sigue solamente a seis personas catalella cisnay caldivir rosalía tú me entiendes que eso es algo grande en realidad pero a lo foca está se está mencionando en ese caso lamentablemente foca usted tiene que dar la cara rápido además de que tiene una querella interpuesta por isaura tabata veras isaura taberas el cual todavía no se ha presentado al ante el juzgado o la oficina no entiende pero a lo foca se lo que le da su gana según él según él dice eso yo mismo no puedo decir eso pero digan mucho de miente en realidad esperemos y el martes se declare todo todo lo que en realidad pasó y no vamos a estar diciendo que no no porque está bien eso lo que se comenta en los estudios y detrás de cámara pero díganme ustedes ponen a mi gente y ustedes saben hasta que llegó este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario y debajo en la caja de comentarios bendiciones suscríbete suscríbete bienvenida y ustedes observan a hablar saliendo ya luego de licenciado que se puede decir que puede decirnos cómo procedió todo ahí dentro no todo muy bien un trato apretivo por parte del ministerio público como es lo normal ya está depositada la querella estamos esperando ahora que nos llamen para el conocimiento de la medida de cohesión su otro ponderado tiene que estar para formalizarse la querella ya que él está interno la querella está depositada ya de manera formal de manera formal que presenta su otro cliente que está interno que no está aquí las roturas puede ampliar los daños que tiene tan contemplado en el expediente en la fase secreta que estamos en la actualidad no estamos autorizados para cuando la medida será conocido en la audiencia de medida de cohesión para cuando la medida para cuando como te sientes con el apoyo de los veganos la cabra como te sientes con el apoyo de los veganos